Ese es el llanto de la esposa de Mauricio Canahui, el agente que murió el viernes cuando policías y soldados fueron atacados a balazos por pobladores en Nahualá, al occidente de Guatemala. Este sábado, pobladores bloquearon una vez más la carretera interamericana para protestar por el estado de sitio, un día después de que unos 600 uniformados intentaron realizar unos allanamientos en la población, así como la captura de cuatro personas. Pero fueron recibidos a balazos y obligados a correr para salvar sus vidas. Encontró resistencia por parte de líderes delincuenciales que manipulan a la población. Este es el tercer incidente en el área con saldo de víctimas mortales en menos de un mes, producto de la disputa de 150 años que pobladores de Nahualá y Santa Catarina y Xtahuacán mantienen por unos terrenos colindantes. Yo exijo al gobierno que sí que tome en cuenta esa petición porque sobre esos límites ahí se acaba el problema. El gobierno ha instalado mesas de diálogo para intentar solucionar los problemas limítrofes que reclama la población, sin embargo los acuerdos alcanzados no han logrado que cese la violencia. Además, las autoridades instituyeron un estado de sitio luego que en diciembre fueron masacrados 13 campesinos por grupos rivales, por lo que diversos sectores urgen al gobierno poner más atención en el conflicto. El dar seguridad a los pobladores de estos municipios y también proporcionar las condiciones para que los policías y miembros del ejército que están en las localidades mencionadas realicen su trabajo con el riesgo mínimo de ser afectados por esta violencia. Después de ser obligados a escapar, la policía y el ejército se han instalado en las afueras de las poblaciones en las que por ahora prevalece una tensa calma. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo.